Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Mickey, es un gusto compartirles el vlog número 48 y hoy veremos de cerca la Samantha 2 de la ruta 133. El motor es un Caterpillar C7 con una caja C10, espero que disfruten el video y que la música no me de mucho problema, así que los dejo con el contenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!